y uno de los brazos de brasil nuevamente estamos en esta plaza ¡Suscríbete al canal! 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 Tenia misericordia como usted, tenia misericordia para tu hijo, ese hijo pequeño, que fue llamado Bode Israel. La poesía se habla que al final del año se habló del hijo más pequeño. Apanha de todos, pero está al lado, siempre al lado de su padre, buscando refugio. La dica ahora es sumar, hacer más con amistad. Si usted hace más con amistad, con alegría, usted puede hacer la gran diferencia. Un año todo, a gente no percibe. Pero ahora, sí, a gente va a ver de aquí para frente que las cosas buenas van a llegar y va a comenzar. El año va a comenzar muy feliz, no tema. Estamos al lado de nuestro padre, Sanatobá, de Katevú, de Katevú. Vamos a ser inscritos e celados. Mas antes que el Señor nos inscriba, vamos a assinar primero el compromiso de buena conducta, de buenos hijos, para que esteja un año bueno, con salud, haim, vida y verazá. Amén. 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 Amén.